Tras el nuevo sismo de 6.9 grados que ocurrió la madrugada de este jueves y que tuvo epicentro en Michoacán, el gobernador de Jalisco, Enrique Alparo Ramírez, a través de sus redes sociales, informó que por ahora no se reportan daños graves ni personas lesionadas. También detalló que no se suspenderán clases. Sin embargo, a primera hora comenzaron con revisiones en la infraestructura educativa. Noticieros Teleurban